Queridos amigos, buenos días, los saludo a su amigo Chito Sagastuno. Pertenezco a Sembrando Vida en el Ejido de la Moria y este... Pues aquí estamos plantando zapotitos, ya plantamos cacao, ya plantamos maderable, ya plantamos plátanos y varias cositas más. Y pues aquí le estamos chingando. Y quiero decirles a ustedes que le acabo de hacer un corrido a mi señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto nos ha apoyado, que es una verdolaga bien completa y les voy a cantar este corrido a ver si les gusta. Y se lo quiero dedicar especialmente a mi amiga, la licenciada Sandra, para usted con todo cariño. A ver, ¿cómo dice, qué dice? México lindo y querido, es mi patria y mi nación. Voy a cantar un corrido y les pido su atención a mi señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La tercera es la vencida, dice un famoso refrán. Año del dos mil dieciocho, por elección popular, Andrés se hizo presidente, México salió a ganar. Tenga cuidado, mi peje, hay piedras en el camino. Tenga cuidado, mi peje, tiburones tiene el río, van a pelarle la manga, políticos enemigos. Pobrecita de mi patria, como te hicieron sufrir. Políticos delincuentes, robaron con frenesí, Mancillando tu grandeza, con qué honor pueden vivir. Se daban sus privilegios al pueblo circo y función. Se compraron sus gaviotas, sus botas y un bello avión, políticos tan payasos, sexenios de corrupción. Ahora mi campo sonríe, estamos sembrando vida. Y Andrés Manuel López Obrador es una chingonería. El que persevera alcanza, caballo que alcanza gana. Aunque no llegues primero, debemos saber llegar. Y mi señor presidente, trae ganas de trabajar. México lindo y querido, es cultura y tradición. De costa a costa y fronteras, late nuestro corazón. Es viva nuestra esperanza en usted, López Obrador. López Obrador.